¿Tengo cuatro horas fuera también? ¿Sí? ¿Fuera? Claro. Sí, sí. Últimas tardes con Teresa, con el carmel y todas esas descripciones. Venga, jugámonos. Adiós, don Juan. Bomba neutralizada. Últimas tardes con Teresa, del escritor español. Juan Marce está ambientada en la Barcelona de mediados del siglo XX y relata la historia de amor entre una chica de la burguesía y un joven de clase baja. Y luego al final el barco choca con Tronicever. Vale, no os explico el final. Siguiente bomba. El final no lo puedo. Ana directamente da la espalda a la bomba. Yo sí. No quiero tener nada que ver con esa gente. No quiero verla. No quieres ni verla. No lo quiero hacer yo también. ¿Ves deportes? ¿Te gustan los deportes? No, no, pero da la casualidad que acabo de leer hace nada Últimas tardes con Teresa. ¿Ah, sí? ¿Acaba así como lo he dicho? Bueno, en realidad la he releído porque la leí de adolescente, pues a lo mejor con 14, 15 o así, y no, a esa edad, no estás preparado para apreciar el bagaje que lleva esa novela. Y entonces la he releído, me ha parecido, bueno, el personaje del pijo aparte, Teresa, la niña mimada, esta, ¿no? Quiero decir, el retrato de la burguesía catalana de la época, en fin. Me ha parecido una obra maestra, los dos. O sea, recomendable para leer a partir de... A partir de ser mayorcito. A partir de los 30, diría yo. ¿A partir de los 30? Sí. Vale, bien. La podemos leer, creo que todos. Vale, sí, creo que sí. Bueno. Bueno, pues... Las crónicas de Narnia. Tercera, 600 opciones.